cómo están amigos esta es la zona sur de madrid de hecho ahí está en la salida del metro del metro que se llama la salida amparo usera y aquí hemos quedado con france como esta france destacado boliviano por el mundo un diseñador de moda de alto vuelo con quien vamos a tener la oportunidad de pasar unas cuantas horas y en principio dónde vamos a ir bueno ya que estás de suiza pues te quiero invitar a comer algo tradicional típico que va a ser ahí hay mucho de boliviano aquí de eso dice de hecho dicen que es bolivia en miniatura este lugar exactamente vamos a ir a comer unas salteñas perfecto vamos entonces es verdad que esta es la bolivia de madrid no tienen salteñas hasta vemos las humintas ahí las tortas como en casa esos son los rellenos de patata se dice patata nuestra papá no si aquí se dice patata la papa y como ves estamos aquí en la casa de la salteña donde podemos degustar de la gastronomía de nuestra tierra las salteñitas el cuñapé empanadas las empanadas los alfafores y los precios no un euro el alfafor unos 50 la huminta al horno a la olla dos euros la el relleno y así y las bebidas también no o sea se tiene paseña y el moconchinchis que vamos a entrevistar a la amiga hola cómo estás cómo te llamas carolina de qué lugar de bolivia eres es boliviana me imagino de cochabamba sí de qué lugar exactamente de vinto cerca de quillacoyo que hablas quechua a ver abre tu hornito como para ver las salteñas ahí están tú en el invierno no sufres de frío acá no para nada está siempre siempre en calor muy bien saluda a tus amigos en vinto que te están viendo carolina hola cómo están ya vengo en las vacaciones de alguna cosa no la familia cortés la familia cortés muy bien está carolina un poquito nerviosa pero no pasa nada mientras nos prepara y con quién nos encontramos france en este momento acá en en la casa de la salteña te presenta a roberto roberto es mi compañero de vida hace ya 12 años madrileño no así que tal roberto cómo va y seguro que ya estás impregnado de la cultura boliviana hay más de una década totalmente sí que te gusta de la cocina de bolivia que cocina con mayor esmero france por ejemplo a ver y tú le haces también a la cocina me imagino que plato desde de madrid es el típico el cocido madrileño qué opina la gente de france de un boliviano tú desde la perspectiva europea muy bien muchas gracias por la salteña el moconchinch y qué tal el api tomamos fuerzas porque vamos a tener una tarde de desfile de modelos privados para nosotros france exactamente víctor pues ahora acompáñame a mi atelier que está en la calle monedero número 13 para que veas tú y todos los que te siguen el trabajo que realiza muy bien vámonos entonces aquí por usera hasta el atelier de france 2 2 3 2 2 3 2 Franz, ahora tienes la gentileza de contar con dos simpáticas modelos, una boliviana, la otra de España. ¿Qué nos has preparado ahora? Bueno, quiero mostrarles un poquito acerca del trabajo que hago. Bueno, María, mucho gusto. Te damos la bienvenida a Bolivianos por el Mundo. A ver, demuéstranos un poquito tu pasarela, que ojo que es una pasarela muy exclusiva para la gente que nos sigue a través de las redes sociales en Bolivianos por el Mundo. Ahí está María, ella es de España y este hermoso traje lo ha diseñado el boliviano Franz, que es nuestro protagonista ahora en el reportaje que estamos realizando. Bueno, ahora os voy a presentar a Teresita, ella es boliviana, va a diseñar un vestido blanco con masivo 3, un papel de barco, una de las palas cubiertas y conectadas en el futuro. Muy bien, hola Teresita, ¿cómo estás? ¿De qué lugar de Bolivia vienes, Teresa? De Santa Cruz. De Santa Cruz. ¿Qué tiempo ya estás acá? Pues aquí ya hace 15 años. 14 años, ¿qué tal la vida por España? Muy bien, no me puedo fijar. ¿Y qué opinas de Franz? Aparte de un gran diseñador, una gran persona, la verdad. Bueno, vamos a tener el gusto de verte en una pasarela exclusiva para bolivianos por el Mundo, Teresita. Ok, dale, adelante. Y esta Teresita. De Santa Cruz de la Sierra. Ya 14 años en el continente europeo. Vamos a ver. Bueno, yo también salgo un poquito ahí en la azarela. Muy bien. Realmente tiene unos tamaños espectaculares de modelo prácticamente, ¿no? Franz, ¿cómo descubriste a Teresita y a nuestra amiga María Española? Bueno, a María yo la conocí hace 7 o 8 años. La conocí en un certamen de bebé. A Teresita igual, a Teresita igual, aunque está la gente preparando para un certamen de bebé seba, porque hay una gente que me ha entreparo a Mises. Entonces, son las actividades de la vida que vivía. A mí me ha entregarme y me pregunto a vender allí. Entonces, se le voy a vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Franz, algo que nos llena de alegría es el saber que has ingresado al libro de los records, a los Guinness, con algo de Bolivia, con tus propias manos diseñando, bordando la cultura boliviana. ¡Háblanos de eso, por favor! Bueno, sí, doctor. Yo he tenido el privilegio de poder representar a Bolivia en los records Guinness, la pasarela más larga del mundo. Hemos logrado batir el record con 430 modelos en pasarela y hemos ido representando a Bolivia en este evento. ¿Cuándo se ha realizado esto y qué has presentado en exclusiva? Este evento se realizó el pasado 8 de febrero en la Sala Panda de aquí de Madrid. Y, bueno, he querido presentar primero para abrir mi desfile. He presentado los trajes típicos que he preparado para certámenes internacionales. He abierto con el traje de reina inca. Luego he presentado también el traje que es alegórico a la Cuyahuada y también un artes inspirado en el caporal. Bueno, detallemos un poquito el de la Cuyahuada. Hay unos toques realmente interesantes. La bandera boliviana, no puede faltar los colores de la bandera boliviana. Luego, ¿qué más destaca acá, Franz? Este traje está inspirado en el traje del guapuri, una de las figuras importantes en el que es la danza de la Cuyahuada. Ahí tenemos el cetro, es un relo característico de los guapuris. Y, bueno, está adaptado para un enlace. Ahí está nuestro amigo, el boliviano Franz, trabajando. Bueno, aquí es donde nacen las inspiraciones, me imagino, Franz. Aquí, de aquí, se lanza al mundo de la moda todo lo que tú produces. Sí, Victor Hugo, es aquí donde empieza todo, donde empiezo a trabajar, donde empiezo a diseñar, ¿no? Y a darle forma a las telas y a las creaciones que voy teniendo cada día. Y es donde trabajo y paso muchísimas horas del día a día. ¿Cuáles han sido tus inicios aquí en Madrid? ¿Ya viniste con esto desde Bolivia o descubriste esto acá en Europa? No, yo ya me dedicaba en Bolivia al mundo de la costura y eso. Luego me fui a Brasil a trabajar en un taller de costura. Estuve casi con un año y un poco más. Luego me vine aquí, empecé a trabajar como todos en la hostelería y en lo que podía. Hice un curso de especialización en diseño de moda y ya a partir de ahí empecé a abrirme campo en el mundo de la moda aquí en Madrid. Y este es el lugar donde guardas lo que has cosechado, ¿no? Lo que has laureado durante tu carrera. Sí, mira, este es el rinconcito de los premios. Aquí están todos los premios que he ido recibiendo a lo largo de estos años. Por ejemplo, este de aquí está otorgado por una fundación italiana, la Fundación Constanza. Luego por aquí abajo puedes ver la medalla Jaime Escalante como uno de los 20 bolivianos notables a nivel mundial. Esta es la estrella de oro otorgada por el Juro Europeo. Esta es una medalla otorgada por el Ministerio de la Cámara de Diputados de Bolivia como uno de los... Bolivianos destacados, me imagino, ¿no? No, es uno de los embajadores de la cultura boliviana en Europa. Y esta es la última, pues, la de los récords guinés, la que te comenté hace un instante. Bueno, que con esta medalla, pues, hemos entrado en el rival de los récords guinés. Gracias, Franz. Ha sido para mí una gran satisfacción estar contigo compartiendo unas horas acá en Madrid con tus modelos, en tu atelier y esperemos vernos en una nueva oportunidad. Bueno, agradecerte, Víctor Hugo, por tu visita y por compartir unos minutos con mis modelos y ver un poquito acerca de mi trabajo. Y nada, pues, esperarte la próxima y mandar un saludo muy especial a todos los bolivianos por el mundo, a todos los que te siguen. Y nada, y un saludo muy especial a la Yachta y a Cochabamba y a Quillacoy. Adiós.